Los neumáticos están diseñados para soportar el peso del vehículo, absorber los impactos de la carretera, transmitir la tracción, las fuerzas de par y de frenado a la superficie de la carretera y mantener y cambiar la dirección de la marcha. Para su fabricación el neumático tiene que pasar por cinco fases, la cual la número uno es el mezclado, la número dos es el triturado, la número tres es la construcción, la número cuatro es la vulcanización y por último la número cinco es la inspección. Pero si te interesa saber más sobre su proceso de fabricación, quédate que de seguro te va a sorprender. Antes de empezar con la explicación, primero te voy a mostrar las partes que conforman a un neumático. Ahora sí, empecemos. El primer proceso es el mezclado, un neumático contiene hasta 30 tipos distintos de caucho, rellenos y otros ingredientes que se combinan en mezcladoras gigantes para crear un compuesto gomoso de color negro que se tritura en una fase posterior. Después le sigue la fase del triturado, el caucho enfriado se corta en las tiras que conformarán la estructura básica del propio neumático. En la fase de triturado, se preparan otros elementos del neumático. Algunos se recubren con otros tipos de caucho. La tercera fase es la construcción, esta es la fase en la que el neumático se construye desde dentro hacia afuera. Los elementos textiles, las lonas con cables de acero, los talones, las lonas, las bandas de rodadura y otros componentes se integran en una máquina de construcción de neumáticos. El resultado es un neumático verde, sin vulcanizar, cuyo aspecto comienza a asemejarse al del producto final. En la cuarta fase que es la vulcanización, ya en este punto el proceso está casi terminado, este consiste en que con moldes calientes en una máquina de curado, que comprime todas sus partes y le confiere su forma final, incluido el dibujo de la banda de rodadura y las marcas del fabricante en el flanco. Ya por último se pasa al proceso de inspección, en esta fase, una serie de inspectores específicamente formados emplean maquinaria especial para comprobar minuciosamente todos los neumáticos y detectar hasta la más leve imperfección antes de comercializarse, además del proceso anterior. Una muestra de neumáticos extrae de la línea de producción para someterse a pruebas de rayos X en busca de posibles defectos o debilidades internas. Por último, los técnicos de control de calidad seleccionan aleatoriamente los neumáticos de la cadena de fabricación y los cortan por la mitad para examinar cuidadosamente cada detalle de su estructura y asegurarse de que cumplen los estándares. Esto ha sido todo sobre el vídeo, si te ha gustado ya sabes qué hacer, nos vemos. ¡Gracias!